Bueno loco, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es laburar un poquito en el golcito porque tengo que bajar la caja de este auto ya que el otro día le di marcha después de unos días que no lo usé y empezó a hacer mucho, pero mucho ruido no recuerdo que hiciera tanto ruido volviendo al track day en Río Cuarto hace como un mes pero bueno, hay algo mal que no está bien y no estaría funcionando así que, ahora le voy a dar marcha para que puedan escucharlo a ver si están de acuerdo con mi diagnóstico y bueno, de ahí vamos a desarmar y bajar la caja de este auto Bueno, como pueden escuchar hay un fuerte golpeteo que a mí me parece que viene de la zona de la caja del volante y cuando aprieto el embrague como que baja un poco el ruido pero no demasiado así que para mí me hace recordar a la vez que en el golf que hice le picante se me había aflojado el volante y me estaba haciendo el mismo ruido fue progresivamente más ruidoso por más de que le apriete el embrague y todo y bueno, nada, me parece que me estaría sucediendo lo mismo en este auto bastante que se bancó un track day así y no tuve problemas pero bueno, vamos a tener que desarmar para poder resolverlo y quiero usar este auto próximamente así que, lo que estoy pensando ahora es porque me acuerdo ahora que le puse la caja grande de sexta y eso pesa un huevo así que no la voy a poder bajar con el motor puesto entonces me parece que va a ser más fácil sacar completamente todo el motor sí, ya sé, que fui acá a sacar todo el motor para arreglar el tema del embrague pero bueno, en este auto ya lo tengo prácticamente muy resumido así que seaiano así así pero así así y Bueno, loco Subí el bolsito para sacarlo Se mieje, las copas, todo eso Todo lo de abajo, el escape para poder ya sacar el motor De arriba, prácticamente desarmé todo Y ahora me doy cuenta que tendría que haber arrancado al revés Porque tal vez hubiera diagnosticado el problema Más rápido y más fácil Porque ahora creo que descubrí realmente Cuál es el problema, o sea claramente Es esto, porque miren No sé por qué se me dio por mover la rueda Y me di cuenta de que la otra no estaba girando Lo cual es raro, o sea cuando vos girás la rueda De un diferencial abierto Como tiene esta caja, para un lado, la otra suele girar Para el otro y bueno, nada Noté que se quería mover un poco la barra estabilizadora ¿Cómo carajo voy a hacer para mostrarles esto? No lo sé, pero Ahora, eso que ven ahí es la barra estabilizadora Y eso allá arriba es la brida De el cardan de la tracción integral, ¿no? Y miren esto Está tocando Algo, el movimiento está tocando algo que es prácticamente fijo Y la está removiendo O sea, pueden ver Lo que está golpeando es una banda Imaginate que eso cuando gira el motor Gira tanto como el motor en sí Así que nada Ay, mirá lo que me encuentro ahora A alguien se le salió un fuelle Y manchó todo de grasa Mirá toda la grasa ahí atrás Mirá toda la grasa acá Qué hijo de puro Bueno, y ya que me equivoqué en el diagnóstico anterior Me puse a ver qué otras cosas No estoy diagnosticando bien Y veo que acá está goteando aceite Y me puedo asomar apenitas por acá No sé si lo van a llegar a ver ustedes Probablemente no Porque está todo oscuro Pero Está como el volante del embrague Todo chorreado de aceite Y este aceite viene de adentro de ahí de la caja Así que probablemente el retén del cigüeñal Esté perdiendo Por lo que Igual voy a estar sacando el motor y la caja Para sacar la caja Sacar el volante Apretarlo de vuelta Cambiar el retén Todo eso Y también O sea Tengo Varias cosas sueltas Que estaría bueno en prolijar Lavar Todas las chorreas de grasa De los semiejes Que se salieron las fuelles Y todo eso ¡Suscríbete al canal! 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 Se lastimó un toque el cigüeñal acá De tanto que vibró Pero bueno, vamos a ver si conseguimos el reten este Me parece igual que está perdiendo por acá abajo Pero bueno, vamos a cambiarlo ya que estamos Hermoso, se salió con todo el chucu Bueno, loco, ahí me vieron que saqué la abrida esta De el cardan, digamos Si lo hiciera integral, ¿no? Que por ahora no la estoy usando Así que me encantaría poder, no sé, sacar esta pieza O sea, eliminar esto Por eso la saqué a ver si podía mandar a tornear Una pieza similar que sirva de tapón Para esta parte Pero el tema es que el eje este tiene movimiento Ya que esta es la pieza que los entra O sea, debería mandar a hacer una pieza de estas Con el estriado Con el espacio justo para clavar este rodamiento Nada, sería complicado Opción número 2 Conseguir otra de estas piezas y cortar las orejas Que me encantaría hacerlo Pero bueno, algún día lo quiero hacer integral Así que no quisiera arruinar la única pieza que tengo Y no me parece que vaya a ser una pieza fácil de conseguir De una caja integral Así que nada Lo que estoy pensando es En lugar de hacer lugar por acá Voy a estar haciendo lugar por ahí O sea, donde estaba tocando Vamos a remover material Que es básicamente la barra estabilizadora Pero bueno, nada Es lo que hay Aparte voy a estar haciendo una limpieza acá Porque se llenó todo de mugre, de grasa De los fuellos que se salieron Tengo que poner los precintos a los fuellos Que tengo que comprarlos Acá le voy a pasar la hidro a full Limpiando todo lo más que pueda Tengo que conseguir el retén de la pieza esta Que cuando lo saqué sin querer lo rompí Así que ahora tengo que comprar uno nuevo Mala mía Y también le vamos a cambiar Si puedo conseguir el retén de acá Del cigüeñal Porque si bien no está perdiendo mucho Está transpirando un poco Así que nada Vamos a ver qué onda eso Pero bueno Yo sé que no está bien ponerse contento Pero me pone contento De que al final El volante sí estaba flojo Y no desarmé todo esto Por nada Porque la verdad es que me sentí Un boludo atómico Cuando estaba a punto de sacar el motor Y me di cuenta de que la brida del cardan Estaba tocando la barra estabilizadora Digo no me digas que era eso El ruido Y desarmé todo el pedo Pero bueno Al final decidí Como vieron por el tema del aceite Terminé de desarmar todo Que ya estaba a un solo paso de hacerlo Y bueno Al final efectivamente Era eso El volante que estaba flojo de inercia Así que nada Podría volver a armarlo todo así nomás Sí Pero tengo que conseguir los retenes Hacer la limpieza Y también ¿Qué más iba a hacer? Ah Como le compré Más cinta térmica de escape Al Subaru Porque este todavía no lo puse tampoco Estaba poniendo aquí la cinta térmica Compré 5 metros Y me sirvió para esto 5 metros Solo esta pieza Y me falta hacer todo acá Y todo acá Que sí o sí necesito hacerlo Entonces Compré 10 metros más Y bueno Lo voy a usar para ponerle acá también Al escape del gol Porque la última vez Se me prendió fuego la tela esta Acá que falta un pedazo Bueno Eso se prendió fuego Y lo tuve que apagar Así que vamos a sacar toda esta tela Que claramente no está bueno tenerla También pedí una cinta aisladora térmica Pero tipo adhesiva Que vamos a poner todo acá en la pared Pero bueno No tengo esas cosas el día de hoy Así que vamos a tener que seguir Otro día loco Capaz que es un video cortito No sé Es una actualización Para que vean que el huesito sigue vivo Se venden No quiero dar manija Pero ojalá que pronto Capaz que más a fin de año Se vengan cosas muy grosas Con este auto Un cambio de look Piola Así que nada Vamos a ver que sale con eso Pero bueno loco Eso va a ser todo por este video Espero que les haya entretenido Aunque sea un poco Muchas gracias por verlo Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau